Estaré predicando sobre el Evangelio según San Lucas capítulo 17 Desde el versículo 11 hasta el versículo 18 Allí nos habla la Biblia acerca de Jesús sana a 10 leprosos Oiga, Jesús sanó a 10 leprosos Él no tenía inyectadora Cuando usted ve a una persona amargada comiéndose las uñas, arrancándose los cabellos Que no puede dormir, que sufre de insomnio No le busque una inyectadora No le busque una vacuna Métale Isaías 26.3 Allí dice, diga conmigo Tú guardarás Tú guardarás En completa paz En completa paz Aquel Aquel Cuyo pensamiento Cuyo pensamiento En ti persevera En ti persevera Porque en ti ha confiado Porque en ti ha confiado Cuando a mí me escriben, amados hermanos Tenemos un espacio dentro de nuestro portal Obra Obra Luz del mundo Tengo 10 años de 10 años de cualquier hermano Puerta Yo tengo 10 años Puedo preguntar Súmbeles Y ellos preguntan lo que quieren Y algunas personas me dicen Hermano Puerta Tengo días y días Que no duermo Absolutamente nada Absolutamente nada Hermano Puerta ¿Qué puedo hacer? Inmediatamente les meto la receta Le digo Cópiame Isaías Capítulo 26 Versículo 3 Me lo vas a copiar 40 veces Y cuando lo estés copiando Repítelo en voz alta Y seguro que no llegas a 40 Que caes como un palo Te quedas dormido Hermano Que maravillosa es la palabra de Dios Es medicina para todo el cuerpo La Biblia dice que cuando anduvieron por el desierto Durante 40 años No hubo en sus tribus enfermos ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro sanador Dios andaba en medio de su pueblo Así como anda en medio de nosotros Cuando oramos por los enfermos Paralíticos dejan la silla de ruedas Levantan las muletas Los ciegos ven Los sordos Los mudos Los paralíticos Caminan Caminan Y yo quiero decirle algo Para que nadie se confunda Pensando que el hermano Puerta es un santo aparecido Yo no soy ningún santo aparecido Yo soy el hermano Puerta Un hombre de carne y hueso Como cualquiera de ustedes Que tengo mi mujer Tengo mi olfa Porque la Biblia dice Que el sacerdote El pastor El ministro de Dios Tiene que ser casado Tiene que tener mujer Porque el hombre no puede vivir sin mujer Un hombre que vive sin mujer Es sospechoso El hombre necesita tener su mujer Amén Y yo le doy gracias Que me dio Una humilde campesina de allá del estado Portuguesa Y me ha salido Re buena Ya tenemos 17 muchachos Los que faltan Y los que faltan Dice mi olfa Les digo amados hermanos Que nadie me vea como santo aparecido Porque Dios no tiene favoritos Cualquiera de ustedes Que use el nombre de Jesús Esta noche Ustedes van a recibir el poder Que Dios me ha dado Les voy a transmitir el poder Para que ustedes sanen a los enfermos Esta noche Ustedes comienzan a echar fuera demonios A sanar a los enfermos Bendito sea Dios Bendito sea Dios Yo no me voy a ir al cielo Con el poco el poder No Antes de irme al cielo Ando repartiendo el poder de Dios Y todo el que cree lo recibe Lo recibe Lo recibe Amén Y esta misma noche lo van a comprobar Esta misma noche ustedes Recibirán el poder de Dios En sus manos Y pondrán las manos Sobre los enfermos Y los enfermos serán sanados Por el poder de Dios Gloria a Dios Santo Aquí no estamos predicando A el hermano Puerta Aquí no estamos predicando A el hermano Billy Graham Aquí nosotros Estamos levantando Estamos levantando Al que tenemos que levantar Amén Jesucristo fue levantado en el madero Cuando lo crucificaron Jesucristo fue levantado de la tumba Cuando resucitó de los muertos La tumba está vacía Está vacía Está vacía Él resucitó de los muertos Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Diga conmigo Él fue levantado Él fue levantado Cuando subió a los cielos Cuando subió a los cielos Cuando subió a los cielos Después de haber resucitado Después de haber resucitado Jesucristo 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 se fue a los cielos, unos quinientos lo vieron subir al cielo, hasta que una nube lo quitó de sus ojos, y ellos quedaron tristes, pero bajaron dos ángeles vestidos de blanco. Pero bajaron dos ángeles vestidos de blanco, digan fuerte conmigo, y les dijeron, varones galileos, abra la boca, diga, varones galileos, que estáis mirando al cielo, ese mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así también vendrá, Así también vendrá, acuérdense de las palabras, que Él les dijo, yo volveré, como un relámpago en la noche, cuando nadie me espere, yo volveré. Si el Señor volviera en esta noche, mientras yo estoy predicando la palabra, este micrófono se quedaría solo, y ustedes y nosotros nos iríamos a la Padre Celestial. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, aleluya. A sorpresa grande para la humanidad, es el evento más grande, que jamás haya oído, oreja alguna. Amanecerá, amados hermanos, el mundo en caos, en desesperación, desapariciones misteriosas, el barco quedó solo, el capitán no está allí en el puesto de comando. Aviones que iban piloteados por hermanos evangélicos, desaparecerán, autobuses que iban repletos de gente, cuando Cristo venga, el chofer se va con Jesucristo, y está bien con el Señor, se va con Cristo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Nos dice la Biblia, amados hermanos, oigan esto, cuando Jesús descendió del monte, mucha gente le seguía, y tenía que pasar entre Samaria y Galilea, y de una aldea de Samaritanos, le salieron al encuentro, diez hombres leprosos. Jesús, esos hombres leprosos, amados hermanos, daban grandes voces diciendo, Jesús, diga conmigo, Jesús, Jesús, pero dígalo fuerte, Jesús, Jesús, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Como decían los leprosos, Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesucristo, y Jesucristo detuvo su andar, y Jesucristo les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote, para que él certifique que ya ustedes están sanos. Y cuando ellos iban por el camino, los diez leprosos, de repente, se dieron cuenta que ya no tenían llagas, ya no tenían los dedos hinchados, ya no tenían las uñas levantadas, ya no tenían las orejas reventadas, ya no tenían las uñas levantadas, ya no tenían las uñas levantadas, ya no les faltaban pedazos de la nariz, Jesucristo le hizo la plástica, le puso lo que le faltaba, la piel le quedó como un niño. Y empezaron esos hombres a correr, nueve se fueron a la ciudad, a dar testimonio al sacerdote que habían sido sanado. Pero uno era extranjero, uno era samaritano, nueve eran judíos, ellos se fueron allá donde estaba su sacerdote. Y uno que era extranjero, no tenía nada que buscar allá donde el sacerdote, porque el sacerdote judío es para los judíos, no para los samaritanos, no para los venezolanos, no para los chinos, ni para los americanos, el judío es para los judíos. Nuestro hermano samaritano regresó y dice la Biblia que postrado en tierra, hermano, se zumbó de cara contra el suelo, venía gritando, venía brincando, venía saltando, venía dándole la gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me parece escuchar a ese samaritano gritando como grita el hermano Puerta en la televisión, pero es que venía emocionado porque fue sanado, él era un pobre leproso y ahora tiene la piel como un niño y ese venía contento y venía pegando gritos. ¡Gloria a Dios! 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 Y se zumbó rostro en tierra delante del Señor Dándole gracias al Señor por haberlo sanado Y Jesucristo, Jesucristo, a Jesucristo no se le olvida nada Jesucristo le preguntó y le dijo, digan conmigo, ¿no fueron diez los sanados? ¿No fueron diez los sanados? Abra la boca, digan, ¿no fueron diez los sanados? ¿No fueron diez los sanados? ¿Y los otros nueve a dónde están? ¿Y los otros nueve a dónde están? Él dijo, no, se fueron Tú le dijiste que se fueran para el sacerrote Y ellos se fueron para el sacerrote Diga conmigo, Jesucristo le dijo Jesucristo le dijo Y ninguno de ellos vino a darle la gloria a Dios Y ninguno de ellos vino a darle la gloria a Dios El samaritano dijo, ninguno Ninguno ¿Cómo dijo el samaritano? Ninguno Hermano mío En otra oportunidad Jesucristo Venía Y ese pocón de gente detrás de él Y un leproso Ya no son diez, ahora es uno solo Un leproso Vio a Jesús Era prohibido que los leprosos se metieran donde estaba la gente Tenían que estar, amados hermanos, a cien metros de distancia Pero este rompió el protocolo Y vino corriendo Hincó la rodilla delante del Señor Y le dijo Diga conmigo Señor Señor Si tú quieres Si tú quieres Puedes limpiarme Puedes limpiarme ¿Cómo le dijo? Señor Si tú quieres Puedes limpiarme Y Jesús No lo pensó tanto Jesús le dijo Diga conmigo Pero dígalo fuerte Diga Quiero 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 que tú seas limpio Quiero que tú seas limpio No quiero que seas un leproso No quiero que seas un leproso Yo quiero que estés sano Yo quiero que estés sano Y extendiendo la mano lo tocó Extendiendo la mano lo tocó Y al instante Y al instante La lepra desapareció La lepra desapareció La lepra se fue de él La lepra se fue de él Quedó sano Quedó sano Porque Jesús lo tocó Porque Jesús lo tocó Mientras que estudiaba El pasaje de los diez leprosos Yo me estaba haciendo una pregunta Señor Si eran nueve judíos Y en el tiempo antiguo Los judíos Y los samaritanos No se trataban Y como es que nueve judíos Estaban viviendo En una aldea Samaritana Nueve judíos Leprosos Leprosos Estaban viviendo con los samaritanos Leprosos Hermano Permita Dios Esa fue mi oración hoy Diga conmigo Permita Dios Permita Dios Que esta crisis Que esta crisis Que esta crisis Nos una Nos una Como familia Como familia Como hermanos Como hermanos Los judíos Los judíos Nueve judíos Nueve judíos Estaban juntos Estaban juntos Con el samaritano Con el samaritano Porque el dolor Porque el dolor La tristeza La tristeza Los terremotos Los terremotos Los huracanes Los huracanes Unen a los pueblos Unen a los pueblos No vamos a esperar No vamos a esperar Que vengan ciclones Que vengan ciclones Y terremotos Y terremotos Para unirnos Para unirnos Unámonos ahora Unámonos ahora Que estamos en crisis Que estamos en crisis No abandonemos a Venezuela No abandonemos a Venezuela No salgamos Como las ratas Y las cucarachas Que abandonan el barco Son las primeras Que dejan al barco solo Pero el capitán Y la tribulación Están dentro del barco No abandonan el barco Gloria a Dios Gloria a Dios Capitán y tripulación Están firmes en el barco Diga Venezuela es de nosotros Venezuela es de nosotros No la vamos a dejar sola No la vamos a dejar sola En medio de la crisis En medio de la crisis Demostraremos Demostraremos Y amamos nuestra patria Que Dios le bendiga Levanten la mano Y denle la gloria a Dios Denle la gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Arriba esa mano Arriba la mano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Arriba la mano 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 Gracias por ver el video.